Este año la romería de la Virgen del Cisne será diferente. Desde la basílica será trasladada en vehículo hasta la ciudad de Loja. Los detalles ampliamos con Efraín Muñoz, coordinador general del municipio de Loja. Con la finalidad de analizar los protocolos de bioseguridad para el traslado de la sagrada imagen desde la parroquia del Cisne hacia acá hasta la ciudad de Loja. Hoy quedamos de que estos sean analizados por la mesa 6 de planificación del COE provincial y que esta mesa 6 por este evento de trascendental importancia también pueda invitar a otras instituciones a fin de poder generar los protocolos de una mejor manera. No van a existir las noches del peregrino, de que no van a existir la quema de castillos y todas estas situaciones. Tenemos que nosotros seguir generando conciencia de que estamos en una pandemia. En esta reunión se definió que el traslado de la sagrada imagen será respetando la tradición, es decir, partirá el 17 de agosto y llegará a la ciudad el 20. En cada lugar se elaborarán protocolos de bioseguridad. Todo lo posible por llegar hacia ellos, a todos los ciudadanos, a todos los devotos, con la finalidad de evitar las aglomeraciones, la mayor afluencia en los días más significativos de fiesta. Yo sí hago un llamado a toda la ciudadanía para ser muy prudentes en este sentido. La romería se la va a hacer mediante un vehículo. De igual manera a la provincia va a haber un sobrevuelo para que los cantones de las provincias puedan sentir la fe, la devoción y la protección de la Santísima Virgen. Como un homenaje al personal que ha elaborado en primera línea en esta emergencia sanitaria, la Virgen del Cisne durante su recorrido lucirá trajes de las instituciones a las que pertenecen estos héroes. Igual como en todo, va a salir de Catamayo y viene directamente a la catedral. En la parroquia de Belén, Sagrada Familia, ahí se va a tener un momento por el cambio de traje, porque llegará de médico aquí a la catedral. La Virgen del Cisne permanecerá en Loja hasta el 1 de noviembre. El compromiso de la diócesis es respetar y hacer respetar los protocolos de bioseguridad. Por ello, realizarán una campaña de obediencia católica.